buenos días querida familia espero que se encuentren muy bien vamos a hacer la lectura del evangelio del día de hoy martes 26 de marzo de 2024 martes santo hoy nos corresponde la lectura del evangelio de juan capítulo 13 de los versículos del 21 al 33 y del 36 al 38 pero antes y como siempre lo hacemos vamos a invocar la presencia de la santísima trinidad diciendo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén les pido una disculpa si no me entiendo bien me siento un poco mal de la garganta las actividades de la semana santa me han estado sobrellevando me han estado sobrepasando un poquito pero bueno aquí estamos en la medida de lo posible lectura del santo evangelio según san juan gloria a ti señor en aquel tiempo cuando jesús estaba a la mesa con sus discípulos se conmovió profundamente y declaró yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba uno de ellos al que tanto jesús amaba se hallaba reclinado a su derecha simón pedro le hizo una seña y le preguntó de quién lo dice entonces él apoyándose en el pecho de jesús le preguntó señor quién es le contestó jesús aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar mojo el pan y se lo dio a judas hijo de simón el iscariote y tras el bocado entró en él satanás jesús le dijo entonces a judas lo que tienes que hacer hazlo pronto pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería algunos supusieron que como judas tenía su cargo la bolsa jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres judas después de tomar el bocado salió inmediatamente era de noche una vez que judas se fue jesús dijo ahora ha sido glorificado el hijo del hombre y dios ha sido glorificado en él si dios ha sido glorificado en él también dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará hijitos todavía estaré un poco con ustedes me buscarán pero como los di como les dije a los judíos así se los digo a ustedes ahora a donde yo voy ustedes no pueden ir simón pedro le dijo señor a dónde vas jesús le respondió a donde yo voy no me puedes seguir ahora me seguirás más tarde pedro replicó señor porque no puedo seguirte ahora yo daré mi vida por ti jesús le contestó con que darás tu vida por mí yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces palabra del señor gloria a ti señor jesús fíjense familia que nunca había leído esta parte o esta versión del evangelio en donde pues evidentemente es la última cena jesús anuncia que será entregado por uno de los discípulos y que además habla de la anécdota con pedro esto apenas lo leímos en el evangelio de la pasión más bien en la lectura de la pasión que tuvimos el domingo de ramos de mateo y mateo lo narra de una manera muy distinta aquí veo que juan evidentemente nos da detalles que mateo no nos da solamente lo deja muy en general parte de lo que me llama mucho la atención familia es como jesús marca muy bien la voluntad del padre que jesús así como le dijo a los judíos les dice a los demás a donde yo voy no me pueden seguir y así va a ser por esto pero lo que más me llama la atención y me encanta muchísimo me llena el corazón es que dice hijitos se refiere a ellos como no como hijos como hijitos con este cariño con este amor con esta despedida todavía estaré un poco más con ustedes o sea aprovechen pero ya he de irme hijitos es como esa despedida dulce esa caricia de todo va a estar bien te amo y eso es lo que le dice jesús a sus discípulos en una sola palabra hijitos que maravilloso es dios no necesita más que una sola palabra pero una palabra tuya bastará para sanarme no decimos eso después de la doxología final que es después de la consagración antes de la comunión antes de la repartición del cuerpo y el sangre de cristo señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme una palabra hijitos es todo lo que buscamos es todo lo que necesitamos y muchas veces nosotros somos muy exigentes con dios le pedimos respuestas soluciones panoramas cuando solamente una palabra es lo que basta pidámosle pues al buen dios esa palabra que nos hace falta en nuestras vidas padre santo hoy te queremos encomendar este día te queremos encomendar esta jornada para glorificarte queremos ofrecerte todo lo que somos nuestros trabajos escuelas familias y actividades del día a día para buscar en ti señor pues alabarte bendecirte y agradarte queremos cumplir tu voluntad y así como los apóstoles tuvieron esta palabra de jesús en este consuelo nosotros buscamos una palabra tuya que solamente bastará para sanar nuestras almas para sanar nuestros pecados padre santo mándanos esa palabra que necesitamos esa caricia para poder seguir adelante espíritu santo enséñanos el camino que debemos de seguir amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén Gracias.